Hola amigos que tal nuevamente aquí jugando videojuegos clásicos continuamos con la historia de san andreas y vamos a continuar haciendo las misiones que estábamos haciendo creo que habíamos quedado en la ultima misión fue con OGLOCK vamos a empezar a hacer las misiones de el novio de nuestra hermana empezamos con una marranada de la conducción ah cierto todavía quedan unas de Big Smoke vamos a hacerlas no las había visto, no había visto las letras que estaban ocultas ahí pues vamos a cumplir con todas estas cosas que no me gustan es que estoy pensando en la escuela de la escuela no me gustan no me gustan en la escuela Bueno, vamos con el Smoke al centro No, 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 no Dos palabras y ya me metí en problemas No jodan Puro switch shot Ahora recogemos un poquito Vemos que va quedando Ahí, ahí, ahí Listo, compadre No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Ahora el moto no puede ser Ahora el moto no puede ser Eh, eh, eh Man, look at all this pep Get out of the way I'm coming through We got bikes on our six Slash it, Smoke Hold on tight, baby Ah, Smoke, no Oh, they hit a butt Ha, 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 ha I'll never do this public presentation again Damn Gross Oh, Smoke These stats are organized It's something you ain't telling me, man Look, Carl All I know is they real piss with us right now Hold on, though I got an idea Smoke, what you think? The level of cars is dead end, man The hell with that We had to lose those cars Don't worry about that I know a way up That's gross The old sword hummer Oh, man Watch out, man Smoke is more fight Mucho montón de mafiosos, man Oh Oh Oh, shit Now the truck found us again Man, stop being so negative Focus on the good news Such as We ain't dead And your trigger finger still works, fool I think you can't help Screwed up on this thing I can't get no speed Yeah, who negative now, bitch? Point breaking I'll keep my mouth shut from now Watch out back Real X Oh Oh Oh, man, the car's found to rent Don't tell me about this show Hold on Get us up that ramp, Smoke I'm on it, baby Eh We still got bikes on us, man Man, quit bitching and shoot as many of them assholes as you can Ooh Total dead truck Go around them, man Screw that We're taking the city group What? Right, motherfuckers That's the old store up ahead Shoot out the gate The gate, call the gate Man, I used to hate this tunnel when we was kids Hey, we can reminisce later, we still got company Don't these guys ever give up? Oh We lost some smoke? Man, we better split up I'll take another block and dump it Man, that was some crazy shit back there Yeah, for sure Listen, we can't hang around here I'll see you later, homie Much love, baby Se me meten muchos problemas, man Creo que... vamos a salir de ahi bueno venga vamos a ver si quedan misiones de smog uff esta de OGlog esta lejisima vamos por esta pues OGlog bueno vamos vamos señor agente weh listo 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 Tienes que ir en un coche Jodas Porque le estrellé el carro Sinvergüenza Ahora vengo yo ¿Y se puede en este? Si ¿Qué fin de carrera es? Por supuesto, estoy seguro Ey, miradme, CJ Estos chicos no me gustan perder Sí, me también Follow me a la carrera, hermano Oh, mamá Oh, mamá provoca esperar a que scanfe es que así lloviendo es muy maluco manejar listo no, 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 no concentración máxima concentración máxima porque no quiero repetir esta misión y a él espero si ¿Pero qué? ¿Pero qué? Creo que me bajo y ese man me llama No me marca Creo que me marcaban No hay nada ¿Claro? No hay nada 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 Estos manis le salen a uno muy feo manis Aparecen los conductores de mi país definitivamente Manejamos brutos para manejar mejor Estamos cerquita de FujiBlock Bueno, bueno, vamos a hacerla de una vez Bueno, vamos a hacerla de una vez Bueno, pues tocó, 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 tocó venir a las 10, ya nos vemos Bueno, amigos Bueno, bueno, pues aquí le hacemos la messed mundo, bueno, amigos, bueno, después de esperar un buen rato, ya van a hacer las 22 horas Aquí me conseguí una motico Escuchando la buena música Bajamos Y esperamos que cumplan las 22 Para entrar Listo, vamos Yo necesito escuchar Ay, yo estoy down As longas que no tengo que ir a la parte ¿Qué estás hablando, fool? Guaranteed, I'll start playing Everybody will come through Being real, OG I really ain't into rap no more I'm more into that hardcore gangster shit Well, that's me, homie That's me, OG Locke, baby Yeah, yeah, for sure But I only like them if they rhyme real well You know, well, anyway What you want me to steal? That's what I'm talking about Love for your homies Now, check I caught me a real fly sound system Cruising through the drive-thru I think they headed down to the beach For a beach party Now, check this out I'll roll with you And on the way I can get a couple of freestyls It's OG Locke in the place You don't want to stop me With a gun in your face Yeah, 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 man Shut the fuck up Maybe I need to do this on my own I believe in you Gangsta for life, homie For life Yeah, for life, homie That's the one, my local one Well Eh Quitaron la La moto Vamos Tenemos que ir a una Fiesta en la playa A ir a conseguir un equipo de sonido No sé Preciso estaba la policía Ahí, no Que pereza Me toco Me toco Es por acá Ve Esto que? Joda que es arena con cemento o que, ah, es un muro, claro, 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 listo, listo, hay que dejar el carro por acá tan lejos, ay, me toca bailar, verdad, una puntuación de 2500, bueno, vamos a ver, a ver como lo hago, ay, un momento, un momento, 3 y 28 de la madrugada, a ver como lo hago, a ver como lo hago, Gracias. 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 Bueno, vamos. ¡Vamos los compadres! No me acuerdo dónde es que tengo que ir, pero ya miramos el mapa. Esto subimos allá por la última. Gracias por esta. Ahí está. Push, push, push. ¡Excelente! ¡Uff! En su favor me presta su cicla. Muy amable, gracias. Me maní. Vamos a ver si no nos piden. Que sea a las 10 nuevamente la entrada ahí, porque si no, nos toca esperar otra vez. No. 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 tal de que se calle hacemos lo que hacemos lo que sea o gie log o gie log Ah, señor agente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, vamos a entrar, pues. Parece que MacDuck era o es un cantante muy reconocido ya y muy bueno. ¡Idiota! Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver, es que yo no me acuerdo con cuál es que se acurruca o se agacha. No, 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 no. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Echa ¿Qué? ¿Vamos concentrado? Venga ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Estamos! Bueno, vamos a llevarle el libro a esta... ¿Pero qué? ¿Por qué se gira payaso, burro? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Llegale este libro a este man Lo siento amiga Estos manes como se atraviesan mano No 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 ¿Cómo puedo servirle a ti? ¡Muchas tu camino a la gloria, señor! ¡Suscríbete a ti, señor! ¿Qué es lo que pasa? No te vayas con ese chico de gato, chico de chico. ¡Muchas tu y chico de gato! ¡Muchas tu! ¿Estás tratando de evitarme? No, señor. Solo estoy ocupado, eso es todo. No estás ocupado, sin embargo, estás haciendo algo para nosotros. ¿Entendiste? Sí... ¡Ludio y claro! ¡Muchas de escucharte, Carl! ¡Ale a tu lugar, Donut, en el medio de los mercados! ¡Nos tenemos que hablar! ¡Ah, empezamos! ¡No está! ¡Venga! ¡Uf! 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 ¡Hum! ¡Ay! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué pasa, hijo? ¡Muy bien! Dejá que se sienta, chico! Así que finalmente encontré el tiempo para descargarse. Man, he estado ocupado. He estado buriendo mis mamas, man. Parece una excusa de mal. El señor Pulaski cree que está tratando de arruinar con nosotros, Carl. Ahora, lo entiendo. ¡Muy bien! Nosotros enganamos. Nosotros enganamos. Nosotros enganamos de una altura como un altitud. Tú piensas que Dios mismo enganamos. ¿Entendemos? E lo mejor entendemos. Sí, sí, lo mejor ha. Es hora de ir a la trabajo y ganar la libertad. Hay un hombre que estábue en la ciudad. ¿Tú tienes la cuenta, Pulaski? Otra gangbanger, agarraje, agarraje, como tú. No me gusta a él, y él no me gusta a nosotros. Ahora, asegúrate de que nunca se quede el municipio, no incluso en una caja. ¡Suscríbete! Tenemos que volver hasta la casa. Ahí está la porra. ¡No, no juegas! Ya no lo toqué. Los coños lindos no lo toqué. Aquí están. Listo. 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 Les más. ¡Eba! ¡ Emin droplets! ¡Eba! ¡Eba! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Mirak, os raptáis! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Pucha! ¿Pero dónde están disparando men? No, por favor, no. ¡Ah! ¡Somebody help me! ¡HELP! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por dónde es que es? ¿Salida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¿Dónde está mi hija? ¡Que llegué yo! ¡Oh, Dios! ¡Estoy tan preocupada! ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso?! ¡Ey! ¡La construcción está empezando a colapsar! ¡Nos tenemos que salir de aquí rápido! ¡Para salir ese fuego! ¡Para rápido! ¡Para rápido! ¡Por esperacidades! ¡Para la acción! ¡Oh, Dios! ¡Para la acción ha llegado a la sección! ¡Los dedos al otro lado! ¡No! 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 ¡Buenotado! ¡No! Voy al otro lado Vamos, vamos, vamos Bien Bien Muñeca Esta vieja Esta vieja loca Usted venía detrás mío Hey, man, I owe you my life I was nearly that there for sure Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please. Thanks Oh, man, I'm crazy Man, I'm crazy Let's go, man I'm crazy Ay, I'm crazy I'm crazy, I'm crazy I'm crazy, I'm crazy I'm crazy Just off Grove Street No shit What you doing in Vargo, Tic? I like to live dangerously You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother I thought you'd run away I never ran away, okay? I just needed to get away from shit Yeah, I like that Hey, what's your name? Denise Denise Robinson Give me a call sometime deberíamos salir o algo sí, me gusta eso bien, te encuentro luego CJ ok no, no quieres salir ahora como si no puede bueno amigos vamos a dejar este video por acá nos veremos en una próxima ocasión no olviden suscribirse regalarme un like por este video si les ha gustado un like si no pues también no importa, son gratuitos siempre les he dicho y pues nos veremos en una próxima ocasión amigos chau chau